Este es el momento en el que el ejército israelí detiene a la activista palestina Ahed Tamimi. En mitad de la noche los militares irrumpieron en la vivienda familiar de la joven de 22 años en la Cisjordania ocupada, que vivía una nueva jornada nocturna de arrestos y combates. Vinieron y empezaron a gritarnos y ella me abrazó, me dijo que no tuviera miedo. Su padre también fue arrestado la semana pasada y desde entonces no se tienen noticias de su padradero. Desde el 7 de octubre Israel ha arrestado a unos mil 740 palestinos enredadas en los territorios palestinos ocupados. Las autoridades israelíes culpan a Tamimi de pedir en redes sociales el asesinato de colonos. El ministro ultraconservador de seguridad Itamar Ben Givir lo celebró acusándola de terrorista. La madre de la joven, icono de la resistencia palestina desde 2012, lo niega. Registraron todo en casa, destruyeron todo, volcaron todo. Esto es lo que sucedió en la historia de Ahed. Afirman que escribió un post incitador llamando a matar a los colonos y diciendo que lo que hizo Hitler no fue suficiente. Pero Ahed no tiene cuenta de Instagram. Hay una campaña contra varios jóvenes palestinos para que sean arrestados o asesinados. Mientras que en la franja de Gaza, el periodista palestino Mohammed Al-Jeyah fue asesinado junto a su familia durante los bombardeos nocturnos de Israel, elevando la cifra de reporteros palestinos asesinados por Israel, al menos 32. Los periodistas en Gaza enfrentan riesgos particularmente altos mientras intentan cubrir el conflicto ante un ataque terrestre israelí en la ciudad de Gaza, devastadores ataques aéreos israelíes, comunicaciones interrumpidas y cortes de energía generalizados. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, el nivel de peligro para los periodistas que trabajan en Gaza no tiene precedentes y ya es el conflicto más mortífero desde que iniciaron sus registros en 1992.